¡Esto es Dippy TV! ¡Dele jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Y hola hola! ¿Qué tal? ¡Les doy la bienvenida! Esto es Dippy TV y lo saluda su amigo Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Amigas y Amigos, el día de hoy vamos a tener un video musical con mucho ritmo y… ¡Ay, perdón! Es que me emocioné porque nuestros compañeros asesores educativos nos prepararon el rap de la Vida Silvestre. ¡Yo ya lo quiero escuchar! ¡Así que corre video! ¿Qué tal gente? Este es el rap de la Vida Silvestre. Cada 3 de marzo, es un día especial De la vida silvestre, es el día mundial Los animales y las plantas, somos importantes Para el ser humano, por eso este día debes recordarles Muchos beneficios, ella nos hará Pero hay delitos, que la dañarán Su casa furtiva y perder su hogar, su tráfico ilegal Por ahí cambian el clima, la vida silvestre, amenazada está Por eso el 3 de marzo, también se celebra La creación de CITES, que es un convenio que la protegerá Así que, a la flora y fauna, debemos cuidar O de lo contrario, ya no existirá Por eso, desde 2013, se celebra ya Y año con año, temas nuevos habrá No a los delitos, contra la vida silvestre ya Su futuro está en tus manos, protegerla de veras De los niños y jóvenes, su opinión es muy importante Pues son la esperanza de la vida silvestre Así que, adelante En donde habitan los felinos, son fundamentales El protegerlos ayuda también a otros animales La vida en el mar, nos da alimento, oxígeno y mucho más De la conciencia ciudadana, su cuidado dependerá Satisfacer necesidades, sin el futuro afectar Y cuidando a la vida silvestre, sustentabilidad Este 2021, se dedicará A los bellos bosques, que en vida nos dan Son los grandes pulmones de nuestro planeta Por oxígeno, respirar iré limpio Gracias a un árbol, sano te pondrá Todos somos uno, en este hermoso hogar Comparte este mensaje, tú puedes aportar Protege, ama y cuida la vida silvestre Para que mañana, continúe presente Protege, ama y cuida la vida silvestre Para que mañana, continúe presente Protege, ama y cuida la vida silvestre Para que mañana, continúe presente Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Y activar la campanita para recibir todas las notificaciones De nuestros próximos videos Síguenos en nuestras redes sociales Y disfruta del museo en tu casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!